En cuanto a la red de agua que viene desde la bomba y la futura cisterna de la IPA y alimenta el sector sur de la ciudad, los barrios Jardín y la granja Gastaldi, Solera del Sur también. Y bueno, como ya saben, hubo un problema técnico con una válvula. Esa válvula es una válvula muy importante para la ciudad porque es la forma que tenemos nosotros de ir cerrando los circuitos y ya ir teniendo en cuenta las operaciones de maniobra de la red que vamos a tener que tener en cuenta al momento de poner en marcha las cisternas que bueno, que ya la provincia ya está terminando con los plazos, así que esperamos que en breve tener las cisternas que son tan esperadas por todos. Pero bueno, para que las cisternas funcionen tenemos que tener una serie de precauciones que generalmente tienen que ver con estas maniobras de válvula y es por eso que tuvimos que hacer esta pequeña obra de destapar la válvula. Ahí verificamos que había una pérdida en la válvula y lo que queremos hacer ahora es hacerle una obra complementaria para que esa válvula pueda operarse fácilmente en caso de que sea necesario hacer estas maniobras y esta serie de cambios en la red para asegurar el servicio o para mejorar las condiciones de servicio de toda la ciudad. Esta maniobra corta el agua, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que hacen falta para poder sacar esta válvula y reemplazarla y hacerle un mantenimiento preventivo a la misma es vaciar la red porque si no, los plomeros nuestros de la municipalidad no pueden operar. Así que por eso que para mañana tenemos previsto un corte que le vamos a estar dando los detalles de comunicación para que nos organicemos entre todos y podamos permitir las condiciones para que mañana los plomeros, para que hoy la red a partir de la noche se vacíe y que mañana puedan hacer la obra necesaria con la red vacía, que es sacar, retirar la válvula y reemplazarla por otra parecida y así hacerle mantenimiento a la actual. ¿A partir de qué hora va a ser el corte y hasta cuándo? Tenemos estimados, y le vamos a estar dando bien los detalles, a partir de las 8 de la noche, pero eso no significa que a las 8 de la noche se van a quedar la gente sin agua. Va a ser un proceso en el cual se va a vaciar la red, pero le pedimos a la gente que cuide el agua porque va a tener que funcionar con el agua que tienen los tanques de agua. Debería andar, si uno cuida el agua de su casa porque el agua pasa a ser propia, digamos, si la cuida tranquilamente puede llegar hasta mañana a la tarde cuando nosotros podamos dar el servicio y se va a restablecer. Es importante destacar que cuando se restablece el servicio del agua pasa la situación de que los tanques están vacíos, entonces se va a tener que empezar a llenar todos los tanques y entonces la red va a estar muy exigida, obviamente. Así que hasta que se regularice la red va a tardar un día o un día y algo, así que robamos paciencia. Esta obra es necesaria para que, y es una obra ya pensando en lo que se viene, que son las nuevas fuentes o las nuevas bombas de impulsión de las cisternas. Y también hoy, por esta válvula que está rota, no estamos pudiendo prender la bomba de la IPEA, que también nos ayudó mucho, sobre todo los viernes. Les recuerdo que los viernes el consumo aumenta drásticamente, con lo cual nosotros desde la Municipalidad tenemos que tener previsto ese aumento del consumo, del doble de lo que es en un día normal. Con lo cual también pedimos que la gente los viernes trate de no derrochar, trate de no baldear, pensando en que no podemos nosotros por ahí tener una red gigantesca solamente para abastecer un día de consumo excesivo. Entonces tratemos de bajar un poco los consumos, de no derrochar, de no dejar canillas abiertas ni baldear. Obviamente, todas las cosas necesarias se deben poder hacer y nosotros todas las obras las planificamos para eso también. Bien, consultar. Entonces, ¿cuándo van a habilitar el sistema de agua? Y por otra parte, ¿qué otros sectores hay con este sistema de válvulas que también llegan a habilitar algún tipo de ajustes? Bueno, nosotros sobre la calle La Rioja, es nuestro ramal principal en el cual derivan hacia el sector sur de la ciudad. Sobre la calle La Rioja hay tres válvulas en las cuales vamos a estar interviniendo en el futuro. Esas válvulas están en buen estado, o sea que solamente va a haber que hacerles una cámara y no va a haber que reemplazarlas. Así que la gente no debería darse cuenta, salvo que tengamos algún inconveniente y tengamos que hacer algún otro corte. Pero los vamos a organizar para que los cortes sean, por ejemplo, en simultáneo, para que cada vez que vacimos la red, podamos aprovechar que la red esté vacía y hacer todos los trabajos que son necesarios para eso. Son dos arterias muy entransitadas. ¿Cómo van a ser con el tema del corte, el tránsito? ¿Hasta qué día va a estar cortado? Bueno, este corte en particular es prioridad actual. Lamentablemente, como son piezas muy específicas, y como verán, de la válvula es una válvula muy grande, y todos los accesorios que acompañan la válvula son muy grandes, no hay disponibilidad inmediata de esos elementos. Entonces, se compran en Córdoba, hay que traerlos, entonces por eso es que por ahí está tardando un toque. Y también la organización del corte general, que es una cuestión de que no queremos que sea algo inmediato de decirle a la gente que no tiene más agua, sino que ir preparándolas, es por eso que decidimos hacerlo mañana. Actualmente, la calle del Rejo está cortada, pero bueno, hay un bypass, hay un desvío que no causa tanto problema, pero va a ser prioridad. Cuando se tengan los elementos, ya mañana apenas los problemas pueden trabajar en el lugar, se saca, se pone ya la válvula nueva armada, que ya de hecho ya la tenemos armada, y después faltan unas obras de hacer la cámara para brindar el acceso a la válvula. No vamos a hacer el sistema de, por ahí, de dejar la válvula sin acceso, eso no vamos a trabajar de esa forma, sino que vamos, debido a que vamos a tener que ir manipulándola, siempre vamos a asegurar el acceso inmediato a la bomba, a la válvula, perdón, sin tareas grandes a realizar. Aprovechando que se va a hacer todo este corte y el vaciamiento de la red, ¿se puede avanzar en cámaras como esta en las otras dos válvulas? Digamos, las cámaras en las otras dos válvulas no dependen de si la red esté vacía o no, porque las válvulas están funcionando. Entonces, lo vamos a hacer, digamos, teniendo en cuenta que no queremos abrir toda la calle de la red junta. Como son mucho más adelante, sobre la calle Jujuy, sobre el lugar San Martín, lo que vamos a hacer es ir haciéndola paulatinamente. Igual se puede cortar media casa también, tranquilamente, así que eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿Es una válvula nueva? Acá, esta válvula no es nueva, se puso hace un tiempo cuando se hizo una obra del caño de 250. Lo que queremos hacer nosotros es usar una válvula que tenemos comprada de repuesto, bajarla acá, ponerla acá, y esta válvula que está hace muchos años enterrada, sacarla y hacerle el mantenimiento especializado para que en algún momento que haya que cambiar o poner esta válvula en algún lugar, tengamos una válvula nueva de repuesto. ¿Es una empresa que está haciendo este trabajo o la gente de servicios públicos? No, no, es todo servicios públicos. La obra está, se está haciendo todo por servicios públicos. Bien, no sé si Ana Vélez quiere agregar algo. No, yo les quería agregar un poco, Juanjo, lo que les decía el ingeniero, es que esto que tenemos como acceso nosotros hoy por el que tuvimos que romper para acceder a esta válvula, queremos que no vuelva a suceder. Entonces, cuando él se refirió a que vamos a tener acceso, es tratar de que todas las válvulas, nosotros le pongamos cámaras, les hagamos tapa y demás, para que tengamos un acceso fácil, que no hubiera pasado esto si hubiéramos tenido una tapa para acceder rápidamente y no tener que hacer el hueco este que se tuvo que hacer. Entonces, no está más dentro de las consideraciones pensar en dejar una válvula tapada con tierra, sino con una cámara correspondiente y una tapa como debe ser. Muy bien, ¿el vaciamiento va a ser el corte o se va a tirar agua a la vía pública para hacer el vaciamiento de la red? No, nosotros, ya esto más o menos se está calibrado de que cuando se cierran las válvulas del tanque, se apagan las bombas, tarda unas horas con el mismo consumo de la gente y es generando el vaciamiento. Si llega a haber que tirar agua, digamos, porque no llegamos, lo vamos a hacer, pero en sitios estratégicos donde hay desagüe, etc. Así que, y bueno, lo último, a la gente de servicios públicos, obviamente que va a estar en posición. Carlos, no sé si querés contarles cómo se va a trabajar con los regadores. Hola, buen día. Sí, un poco es salir con el tema de servicios públicos abasteciendo a la necesidad de la gente. O sea, pedimos que se llamen a la portería, ahí está el número 4057-532, se tomará nota y se va a priorizar la llevada de agua a la gente que lo necesite. ¿Dónde van a sacar el agua? No, de las bombas de donde venimos sacando, del poli, del corralón, de donde se lleva normalmente. La idea es que, no sé qué, la gente sin agua y que nosotros podamos, a medida que se va haciendo el trabajo, ir cubriendo las necesidades de los que hagan los reclamos pertinentes. ¿A que recordemos el horario que era para hacer el corte de agua? Y nosotros estimamos después de las 20, 21 horas, eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir coordinando. Es como decía Juanjo, no es que se diga a las 20 y que todo el mundo a las 20 se va a quedar sin agua. Eso es paulatino, el mismo consumo va a hacer que la cañería se vaya vaciando, así que nosotros vamos a ir teniendo en cuenta eso para ver cuándo se hace el corte definitivo. Ahí está, entonces, conferencia de prensa. Estamos en directo desde aquí, desde La Rioja y Valcarce, Carina. Bueno, atención a todos los barrios que están, bueno, comprometidos también con esta zona. No estamos hablando de Alameda, de Barrio 208 Viviendas, de Aceitero A, o creo que B. Ahí le digo bien. Claro, claro.